Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos He sido a la moda, muy bien en la artesanía Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos He sido a la moda, muy bien en la artesanía Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos He sido a la moda, muy bien en la artesanía Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos He sido a la moda, muy bien en la artesanía Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Y saludos Y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos Pues esta en el estilo italiano para gente y saludos 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 Y para todos saltados, la duda ya no está nada No se sabe por el barato, no voy a tener cargado No se sabe por el barato, no voy a ver garantizado Pero está el río que está, el río que está, el río que está Me despido la sangre, yo me requise el calor Y ahí vamos con esta, los colombianos Por lo que sonar con tus parientes